Y como ya le comentaba hace un momento, este martes 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su segundo grito de independencia desde el balcón de Palacio Nacional en punto de las 11 de la noche para conmemorar el 210 aniversario de la independencia. Fue un acto inédito, un acto histórico, con un zócalo vacío, sin ciudadanos presentes, solo hubo luces, militares y una antorcha debido a que, pues se mantiene la alerta sanitaria por el COVID-19. Minutos antes de las 11 de la noche fue cuando el presidente, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, rindió un minuto de silencio para las más de 71 mil víctimas que se ha cobrado el coronavirus en nuestro país. Después, el presidente salió al balcón en una plaza vacía, lanzó 20 arengas y para finalizar observó desde el palco central del Palacio Nacional los fuegos sociales, mientras sonaba música mexicana, se mantenía encendida la iluminación de la silueta de la República Mexicana, que además contó Torcha de la Esperanza. Y como cada presidente, López Obrador imprimió su sueño personal al grito, estas fueron sus arengas. ¡Escuchemos! ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Ahí están las arengas del presidente Andrés Manuel López Obrador y como ya le comentaba hace un momento, fue un acto hípico. Este año la plancha de la Ciudad de México lució totalmente vacía. Esperemos que el próximo año sea totalmente diferente, que las familias mexicanas ya podamos reunirnos con nuestras familias, con nuestras amistades y celebrar como se debe a nuestros amigos con los deliciosos platillos mexicanos para que sea completamente diferente y esperemos que ya no estemos en épocas y tiempos de pandemia. Gracias por ver el video.